La Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Cruz, en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Salud, están realizando una jornada en instalaciones del Atlético Boxing Club destinado a los jardines de infantes, en el marco del Día de la Actividad Física. Sobre este tema, pudimos dialogar justamente con quien es Secretario de Deportes de la Provincia de Santa Cruz para conocer más detalles de esta actividad. Este era un encuentro que estaba previsto para el Día Internacional de la Actividad Física, que fue el 6 de abril, por cuestiones de organización de los jardines y nuestra, lo trasladamos para este día, pero bueno, contento, muy contento. Importante la cantidad de jardines que están presentes, es una fecha en la que realmente los jardines quieren participar y están atentos justamente a las diferentes actividades. Sí, por suerte los jardines y los docentes y todo el cuerpo directivo de los jardines siempre están atentos a estas actividades. Y lo más importante de recalcar es la articulación que estamos teniendo. Es muy importante recalcar que estamos en tiempos de vacunación, por eso articulamos con el Ministerio de Salud, con el Consejo de Educación, con el Ministerio de Igualdad de Género. Y yo creo que es necesario trabajar articuladamente más en esta época y yo creo que es la única forma de que podamos hacer grandes cosas. Bien, esa es la palabra justamente, no el tema de articulación y el hecho de la respuesta justamente por parte, bueno, en este caso como usted decía, de los docentes como también de la comunidad en general. Sí, yo creo que nuestro gobernador fue claro que tenemos que trabajar juntos, a la provincia la vamos a sacar todos juntos y esto es una muestra de que se pueden hacer las cosas. Yo creo que a veces hay que dejar las diferencias de lado, entender que el Estado es uno solo y debemos entender que trabajando, proponiendo actividades nuevas, proponiendo diferentes cosas, se van a lograr. Por eso es muy importante este mensaje de poder trabajar juntos, educación, salud, deporte a través del Ministerio, del Ministerio de Gobierno que también aporta, aporta ideas, nos da todo su apoyo para que laburemos. Así que bueno, me parece que es lo más importante. Ustedes se articularon con el tema de salud y de la vacunación, ¿se está realizando vacunación en estos momentos? Bien, en este momento va a arrancar todo lo que son las actividades y después una vez que terminemos van a estar los móviles de salud acá afuera para el tema de la vacunación. Por eso que le pedimos a los papás que traigan los chicos hoy sus libretas sanitarias para que puedan, y obviamente la autorización para que puedan realizar la vacunación.